Gracias, no, no vino, casi No Este, de esto ni lo corregí, ni lo ensayé, ni nada, así que En mi casa, estar triste es como masturbarse Hay que hacerlo a escondida sin que nadie te vea Para que no se escandalicen y lluevan miles de preguntas Que nada tienen que ver con tu tristeza Teoría tras teoría, tras teoría, tras teoría Y una lista interminable de paranoias paternales Porque vos siempre No sé qué te pasa Es la droga, ¿no? Es eso Y miles de acusaciones parecidas En casa, para estar triste, tenés que quedarte solo Poner un disco y hundirte en la nostalgia o en la angustia Según dependa el origen del malestar Entonces sumirte en tu propia desdicha Pero ojo, mirando para todos lados, escuchando cada puerta No sea cosa que alguien te vea así, con la tristeza en las manos A punto de eyacularte el pecho con un llanto Que tampoco puede ser oído ni ser notado Porque lo último de lo que querés hablar cuando estás triste Es del por qué estás triste En casa se habla de todo De todo Y todo siempre termina en una discusión sin sentido Mezclando resentimientos pasados entre mis padres Con elucubraciones boludas Dramatismos innecesarios Y sensación de apocalipsis Si es un pajón Ahora que lo pienso Mejor que me encuentren masturbándome A que me encuentren triste Prefiero hablar del porno que me gusta De qué tan bajero soy Al entregarme ese torbellino de tensiones Que ser descubierto con la tristeza flor de piel Cuando nadie te está mirando Gracias Aplausos